Gracias, señora presidenta. Bueno, aquí se viene con una palabra que es pacto nacional o estrategia nacional, que es básicamente un cascarón vacío en el que cabe de todo. Entonces, vamos a explicarles de una forma u otra cómo entendemos nosotros esto del pacto nacional, estrategia nacional, etc. Pues lo entendemos como una lista de tareas, una lista de tareas que hay que abordar desde el diagnóstico compartido, posiblemente con los matices que tenga cada grupo, pero una lista de tareas. Y en esto nosotros lo que echamos a faltar es que esa lista sea un poquito más amplia. Y lo digo porque, al margen del diagnóstico del que ustedes aportan profusamente datos, etc., lo que nosotros leemos tanto de la enmienda original como de la enmienda posterior presentada por el Partido Popular es que, bueno, pues se parte de un enfoque que, para ser honrados, a nosotros no nos gusta o no nos encaja especialmente, ¿no? Que es un primer enfoque de la justicia como poder público, puro y duro, prescindiendo de un enfoque, digamos, más social o más de servicio público. Y cuando ustedes se refieren a eso, se refieren únicamente como servicio público, pero no para todos. Porque olvidan la función del Estado social y de derecho, que es reequilibrar, a través del servicio de la justicia, los derechos y las obligaciones de todos los ciudadanos, creando una sociedad más igualitaria. Porque no hay justicia si no se puede recurrir a ella en una tutela judicial efectiva para defenderse de los poderosos o de aquellos que tienen situaciones más desiguales o de más poder que otros. Por lo tanto, ese es un diagnóstico al que nosotros no vamos a renunciar y es un enfoque en el cual cualquier pacto, cualquier lista de tareas, como les hemos dicho, tiene que incluir. Y digo esto porque, claro, cuando se lee esa primera lista presentada por el Grupo de Ciudadanos, desde nuestro punto de vista, pues hay cosas que faltan. Y en ese faltar, pues falta la dignificación, por ejemplo, del turno de oficio, en ese equilibrio, digamos, del servicio a las personas menos pudientes, a efectos de que puedan defenderse con las mismas armas o aproximándose a las mismas armas que otros. Y la crítica mayor que nosotros podemos hacer es que ustedes mezclan, de una forma u otra, tareas con recetas. Es decir, falta la independencia de la justicia. Bueno, pues tenemos que hacer tal, ¿no? En este caso, que el Consejo General del Poder Judicial se elija, digamos, entre los propios jueces y magistrados, etcétera. Bien, estoy hablando de la enmienda original. Digo, ante la estupefacción del señor Villegas, lo aclaro, porque ahora voy a la estupefacción moderada. Bueno, llega un momento en el cual, bueno, pues se mezclan esas tareas con recetas. Claro, recetas cada una tenemos las nuestras, legítimamente, etcétera. Con lo cual, ¿nosotros qué hemos hecho? Pues aportar las nuestras. Si queremos llegar a un pacto o a una enmienda transaccional, yo creo que lo que tenemos que hacer es la lista sin recetas y luego ya empezaremos a hablar de las recetas, de manera que sea posible o no llegar a algún tipo de acuerdo sobre este tema. Claro, nosotros llegábamos aquí y decíamos, bueno, pues había una enmienda original de Ciudadanos y había una enmienda del PP y la pregunta lógica es decir, pero si estos dos partidos ya tienen un pacto. Es decir, cuando ustedes se presentaron a la investidura con el señor Mariano Rajoy, tenían un pacto en el cual se desgranaban algunas ideas sobre la justicia. Claro, ni siquiera estaban todas recogidas en la enmienda original de Ciudadanos y mucho menos en la del Partido Popular, que hacía una cuestión puramente genérica. Vemos ahora que ustedes presentan, efectivamente, conjuntamente, de una forma un poquito más coherente, pues algunas de esas enmiendas, de las cuales, si yo no me equivoco y en un vistazo rápido, que es lo que me ha dado un tiempo en estos breves y escasos minutos, pues faltan algunas y algunas yo creo que de alguna manera significativas, ¿no? Ustedes hablan de aprobar una ley de protección de denunciantes de corrupción, que no se ve aquí, o modernizar leyes judiciales y procesales, hacer un seguimiento de los efectos de la limitación que ustedes hicieron de los plazos de instrucción, hablar de las tasas judiciales, de arbitraje y mediación, priorizar la atención a las víctimas. No lo veo. Es decir, hacen ustedes un planteamiento muy genérico y ustedes me dirán si efectivamente esto está aquí o no está aquí, pero es algo que podríamos hablar y discutir, al margen de otras cosas que nosotros o el resto de grupos podríamos aportar. Por lo tanto, en resumen, bien, hablemos, hagamos esa lista de tareas y, una vez que hagamos esa lista de tareas, en lo que es el significado que nosotros le damos a ese pacto, ordenemos, hagamos metodología, discutamos sobre las recetas y ahí es donde veremos si podemos llegar a un acuerdo o no acuerdo. Si ustedes lo que hacen es traernos, digamos, su pacto, el pacto de investidura, aunque sea minorado, y nos dicen ustedes que lo votemos, pues, evidentemente, ustedes comprenderán que no podemos hacerlo. Simplemente porque, metodológicamente, ustedes están cerrando la puerta a aportaciones de nuestro grupo, en este caso concreto. Por lo tanto, si hay tiempo para transaccionar y hacer esa lista de tareas, se hará y, si no, más adelante, que tampoco pasa nada. Muchas gracias. Gracias.